Y continuamos con más Encuentro Informativo. Hoy es lunes. Estoy acompañada ya por nuestro compañero Néstor Buso para hablar un poquito del contexto nacional que estamos atravesando. Menuda tarea. Buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sí, complicado y... ¿Cómo decirlo? Este sentimiento de odio que respira el gobierno, de provocación. La semana pasada en la Cámara de Diputados se confirmó el veto a la ley de financiamiento universitario que había aprobado por amplia mayoría tanto diputados como el Senado. Veto de mi ley acompañado por un grupo de diputados que llegaron al tercio. Este aparente triunfo del gobierno en reafirmar el veto, en rechazar la ley, consolida una minoría porque la mayoría intentó reafirmar la ley y se va conformando una nueva mayoría en el Congreso, me parece que es el dato político, una nueva mayoría en el Congreso que tiene los votos suficientes, más de la mitad de la Cámara, como para aprobar leyes. Y una de las leyes que se está debatiendo y que está impulsando la oposición es para limitar los decretos de necesidad y urgencia, o sea, modificar la forma en que el Congreso puede rechazar los vetos presidenciales. Hay varios proyectos en ese sentido, me parece que eso le pone ciertos límites al gobierno de Javier Milei. Miguel Pichetto en un discurso interesante en la Cámara dijo, creen que ganan pero están perdiendo, con esto pierden, pierden no solamente votos sino que consolidan una minoría, consolidan una minoría y no amplían, porque la política del gobierno de Milei está haciendo permanentemente la confrontación, el insulto, la división, el insulto a los que piensan diferente o a otros sectores políticos. Y esto se vio con mucha claridad el sábado pasado, en realidad viernes y sábado, con dos hechos. Primero, el gobierno salió con un mensaje, un video, celebrando lo que llamó el día de la raza. Bueno, el 12 de octubre, desde hace 15 años, celebramos en Argentina el día de la diversidad cultural y dejamos atrás eso de la raza, porque en todo caso los humanos somos de la misma raza, distintas etnias, pero celebrar nuestra diversidad de origen, los pueblos originarios, las distintas corrientes migratorias que poblaron nuestro país y esa diversidad es una riqueza que celebramos el 12 de octubre. Bueno, pero el gobierno vuelve con el día de la raza y vuelve a atacar a quienes piensan diferente y a reivindicar, entre otras cosas, el genocidio de Roca, lo que ellos llaman la campaña del desierto. Y lo peor fue el sábado, que cambian oficialmente el nombre del Centro Cultural Kirchner, ahora le llaman Palacio de la Libertad Domingo Faustino Sarmiento, y ahí hace un muy particular revisionismo histórico, reivindicando a Sarmiento, a Roca, a Mitre, atacando y calificando de dictadura a la de Rosas, bueno, típico de la derecha argentina, pero el ataque fundamental fue contra las universidades. El presidente Milley dice que las universidades solo sirven, y lo quiero leer para ser textual, no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y a los ricos. ¿Cuál es el sentido? No entiendo cuál es el argumento para decir esto, ¿no? Bueno, primero es un dato falso. Por eso mismo. Porque a la universidad pública acceden todos los sectores, incluso y especialmente en los últimos años, hijas e hijos de trabajadores, especialmente con las nuevas universidades próximas, en lugares donde no existía la posibilidad de estudiar, bueno, y los datos muestran que en la mayoría de las universidades nacionales, la mayoría de las y los estudiantes son hijos de familia, hijos, hijas de familias que están en una situación de pobreza, de vulnerabilidad. Entonces, miente, porque no se puede decir que está desinformado, miente. Pero además dice que en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer ni escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos. Es un ataque insólito a las universidades nacionales, además descalificando toda la educación. Es cierto que la educación tiene problemas, pero de ahí a decir que nuestros niños y niñas no saben leer ni escribir ni realizar operaciones básicas, es una mentira. Es una mentira. Sí, pero además pensar en las dificultades que puede llegar a ver qué está haciendo él para poder mejorar eso, ¿no? Digo, la pobreza infantil en un caso que ha aumentado desde que él, que fue uno de sus pilares en el discurso, hablando, llenándose la boca de cuántos niños y niñas iban a dormir sin comer, bueno, ahora aumentó y por la educación tampoco está haciendo mucho. Bueno, inmediatamente hubo respuesta de todos los sectores universitarios, tanto alumnos como docentes, no docentes, autoridades universitarias, paro docente, esta semana, semana de lucha en las universidades, con movilizaciones. Quien reaccionó fuerte y a mi criterio muy bien fue la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, que denunció penalmente a Milley por amenazas, porque el presidente Milley dice que las universidades no aceptan auditorías, cosa que es falsa. Las universidades son auditadas, tienen sistemas de control, de auditoría, pero además las audita, auditar es controlar las cuentas. Controlan las cuentas la AGN, es decir, la Auditoría General de la Nación, que el gobierno de Milley está vaciando. Entonces, si quiere que la Auditoría General de la Nación controle a las universidades, tiene que hacer funcionar la Auditoría General de la Nación, pero además las universidades no son organismos o entidades dependientes del poder ejecutivo, son autárquicas y autónomas según la ley y la Constitución. Bueno, un ataque furibundo contra las universidades nacionales, quizá con el propósito, más de uno ha dicho en estos días, lo que pretende es arancelarla, arancelar la universidad pública. Es que ese es un primer paso, sería un primer paso. Esto es lo que pretende. Él dice que no va a cerrar las universidades. Claro, pretende arancelarlas, porque para él todo es en función de negocio, de negocio económico. Entonces, la idea parecería ser que quieren arancelar la universidad pública, cosas que van en contra de nuestras leyes, pero además de nuestra tradición, de nuestra cultura, ha sido históricamente un orgullo nacional nuestras universidades y además la forma de movilidad ascendente, es decir, de que hijos, hijas de trabajadores, sectores pobres puedan mejorar sus condiciones de vida, su situación económica, accediendo a estudios universitarios y a una profesión. Así que, bueno, esto me parece que es un tema clave. Además, se está discutiendo el presupuesto nacional en estos días en el Congreso, tema importante, ley de leyes le llaman, porque es donde se establecen los recursos que el Estado recauda y cómo los gasta. Así que vamos a estar atentos a esa discusión. Y el gobierno está lanzando ahora, proponiendo, envió al Congreso una ley que llama Ojarasca para, digamos, para hacer humo, para no discutir temas importantes. Según se anticipa el gobierno, son leyes que ya no están vigentes, de hecho, que han quedado obsoletas por distintos motivos. Vamos a ver si entre medio de todo eso no mete algo importante. Pero, digamos, hoy lo importante es el presupuesto universitario y la lucha de las universidades nacionales para defenderlas, para defender las universidades, y el debate sobre el presupuesto nacional, junto con los proyectos de ley para modificar la posibilidad de rechazo de los DNU presidenciales. Me parece que esos son los grandes temas en debate en estos días. Y desde el peronismo, esta semana es importante porque se definen las candidaturas a autoridades partidarias y ahí están en un debate, un debate que se tendrá que definir esta semana. Quintela, por un lado, el gobernador Riojano, que se postula para presidir el partido justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, que también lo hace, el sector de Kicillof, pero en un clima de diálogo, me parece, de búsqueda de acuerdos, pero están midiendo fuerzas, evidentemente, aunque en diálogo, y vamos a ver cómo se resuelve ese tema importante para las próximas elecciones del año que viene, es decir, cómo se va a posicionar el peronismo, más allá del partido justicialista, el peronismo con sus candidaturas para esas próximas elecciones. En definitiva, el gobierno de Javier Milei sigue con las provocaciones, sigue con los insultos, sigue con las agresiones. Tuvimos una buena noticia en estos días que el gobierno pretende adjudicarse, en realidad es un debate planteado hace varios años. El Fondo Monetario Internacional resolvió reducir las sobretasas o los intereses multas que cobraban los países más endeudados, aquellos países que toman deuda por encima de su cuota, cosa que hizo Argentina durante el gobierno del presidente Mauricio Macri cuando tomó 57 mil millones de créditos, de los cuales solo recibió 45 mil, solo recibió 45 mil millones cuando la cuota es de 7 mil. Eso hacía que pagáramos, como país pagáramos un interés por encima del habitual, un sobrecargo le llaman. Bueno, ya durante el gobierno de Cristina hubo planteos ante el Fondo Monetario Internacional para eliminar esas sobretasas o sobrecargos. Lo impulsó muy fuertemente el ministro Guzmán, ministro de Economía del presidente Alberto Fernández y ahora se logran resultados con el apoyo de otros países. Bueno, en definitiva el Fondo Monetario reduce esas sobrecargas, con lo cual la Argentina se economiza algo de 3.200 millones de dólares. Es mucha plata, que bien podría destinarse a jubilados, a educación, a las universidades, pero no, nada de eso. El presidente sigue con sus insultos, sigue con sus agresiones y vamos a ver hasta cuándo se aguanta. Las universidades ya no aguantan más. Vamos a ver el resto de los sectores. Vamos a ver si el impulso viene de los pibes, las pibas, ¿no? De quienes están allí en las universidades que la semana pasada con las distintas acciones que han realizado, bueno, han demostrado la necesidad de defender y el derecho. Y eso va a seguir. El encuentro de las mujeres fue importante. Vos lo decías hace un momento. 70.000, 80.000 mujeres en Jujuy invisibilizadas por los grandes medios, como si no hubiera existido. Pero todo eso es movimiento, es organización que en algún momento va a salir con fuerza, evidentemente. Así es. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Con mucho gusto. De esta manera nos vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. De esta manera nos vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más